Para cerrar el domingo, esta música que entra así... ¡Ay! Porque nos va a analizar... Tenemos que traer a la Argentina, a nuestro querido amigo del Paraguay, para que nos analice a nosotros los argentinos. ¡Hola, Osmar, querido! ¡Hola, Claudio! ¿Cómo andás? Muy bien, Osmar, muy bien. Bien, sí, acá, viste, analizando un poquito este país medio de loco, sí. Y así como la semana pasada, viste, que hablamos del Poder Judicial. A mí esta semana me gustaría hablar un poquito del Poder Ejecutivo también, viste. Bien, me gusta eso. Así como para variar también un poco, hablar un poco de todo. Porque ya está en funcionamiento el nuevo gabinete, viste, y ya se empiezan a notar la diferencia, viste. Sí, se nota. Se nota la diferencia. El gobierno, viste, antes venía queriendo tirar mucho fútbol, champán, viste, mucho lujo, taquito ahí, muchas paredes con el FMI, dale que dale, tiqui tiqui. Y después del último partido apareció una especie de directora técnica ahí que salió a decir, muchachos, estamos perdiendo por 10. Así que para estas finales hay que poner dos, tres que raspen, porque si no, no pasa nada acá, viste. Ah, que raspen, eh. Un modelo uruguayo raspador, viste. Un cantenacho de acá cruzando el charco, viste. Tal vez no tan estilo Pepe Mujica, pero el maestro Tabar estaría encantado, te digo. Ah, mira vos, mira vos. Más ese fútbol, sí. Ya no es tiempo de jóvenes promesas, tampoco hay tantos maduros consagrados, es hora de los viejos conocidos. Los viejos conocidos, vamos. Sí, la echada grita, pobre a los viejos, pobre a los viejos. Y ya, ahí está, entraron Manzur, Domínguez y Aníbal Fernández, ahí tenés. Otro perfil de gabinete, viste. Hiperativo, trabajar, rápido, trabajar. No sé si vamos bien o vamos mal, pero rápido, dale. Vetele, un solo de batería de medida, en dos semanas, jubilación anticipada, aumento de la jubilación mínima, vuelve, vuelta a las canchas, se terminan los barbijos, aumento de sueldo mínimo, aumento de impuesto a la ganancia, manda 500 gendarme a Santa Fe. Necesita Cristina y Alberto juntos y lanzan un plan para el campo, viste, para el campo. ¿Qué pasó? Se subieron a la manzuneta todos. Están de gira por todo, parece una gira de damas gratis, no paran un minuto, no paran. Tremendo. Llega Manzur a las 7 de la mañana ahí, se lo encuentra a Domínguez, que le dice, estoy de las 6 esperándose. Y Alberto, ¿dónde está? Durmió en el despacho, ahí se levanta. Sí, el perfil del gobierno cambió, cambió. Antes tenía un jefe de gabinete, después pasamos a modo jefazo, capatá, yeri, patrón de gabinete. Manzur, rules, rules. Antes la posición de la jefatura de gabinete era otra, vos le preguntabas cómo creían que iba a funcionar la medida y eso. Y de hecho, te explicaban bien que las medidas son para variables y qué sé yo. Ahora va a preguntar con lo mismo y te dicen que Dios nos ayude. Listo, se terminó. Buena doctrina. Que Dios nos ayude, me encanta. Ya está, te viene a cobrar el FMI, que Dios te lo pague, ya está. Y después va y le pagás vos, como convirtiéndote en Dios vos mismo de la circunstancia. Bueno, no importa, muy inteligente de todos modos. Sí, y la relación con los medios también cambió, varios, sí. Uy, sí, sí. Salimos del modelo charla TED que se venía utilizando. Sí, sí. Ahora vamos derecho a cabezazos tucumanos. Ya está. Recordemos que el jefe de gabinete viene de una provincia que se caracteriza por su hermoso paisaje, su sándwich de milanesa y sus cabezazos típicos. Sí, cabezazos ahí, ¿eh? Sí, sí. Y sí, también a Sabina Fréderi, por ejemplo, le preguntaba por su relación con Bernie, ella respondía moderada, pocas declaraciones, qué sé yo. Fue reemplazada por Aníbal Fernández, que es la primera que lo cruzaron, ¿sabes qué? No le mandó a decir nada. Le dijo directo, a mí no me van a venir a subir al ZIN, que yo tengo un montón de traslaburas, acá está todo el pedo. Derecho, ¿viste? Como es la verdad, te puede gustar o no, pero seguridad no le falta, digamos, ya que vinieron esa cartera. Es verdad. Sí, sí. Así que, bueno, entraron estos tres. Sí. Sí, sí, entraron estos tres, que dicen que los puso Cristina. Sí. Sí, pero ninguno de ellos son cristinistas, básicamente. Sí, sí. Pero igual los tres fueron ministros de Cristina. Pero nismo. Pero nismo. No lo entendería, pero nismo. La cuestión es que a veces una derrota es una cosa útil, ¿sabes? Sí. Porque te ayuda a recapitular, a hacer cambios, a ver las cosas de otro punto de vista. Y si vos te ponías a pensar, ¿para qué servía una derrota electoral? ¿Para qué era que servía una derrota electoral? Cuando vos ves cómo el Ejecutivo empezó a moverlo, mi misterio. Sí, sí. ¿Sabes qué podés decir? ¿Qué le puedo decir, querido Osmar Amarilla? ¡Para él lo era! ¡Para él lo era! ¡Para él lo era!